Cierro con esto, con un mensaje, un consejo a los padres. ¿Qué les dirías tú, Mario, a aquellos padres que hoy nos están escuchando también y nos dicen, bueno, por la época que vivimos estamos sujetos a ciertas ventajas, hablemos de la tecnología y el impacto y la información a la que están expuestos y a la inmediatez, pero también la desventaja de esa premura, de esa inmediatez con la que los niños también ya hoy empiezan a responder? Alguien decía, como zombies también empezando a sumergirse en estos mundos superfluos, falsos, tecnológicos, que los aleja en cambio de una niñez distinta en la que crecimos, algunos en función de las tradiciones, en función del tiempo en familia, de las relaciones interpersonales. ¿Qué consejo tú le darías hoy a ese papá que dice, yo me doy cuenta de eso que está pasando? Pero es que ya el mundo es así. Yo diría varias cosas. La primera, que entiendo la dificultad hoy en día para los padres de encontrar una forma efectiva de educar, dada la cantidad de elementos que distraen la atención y que tienen a los niños absolutamente atrapados. En segundo lugar, les diría que el mundo será lo que queramos que sea, que el mundo no es algo fijo y estático, sino que es algo dinámico, y que a lo mejor en un determinado lugar puede existir una determinada cosa, pero a lo mejor no tiene por qué existir en mi casa esa cosa. Y en cuarto lugar, diría que efectivamente, todo lo que vemos en el mundo digital tiene muchas ventajas, también somos conscientes de las alarmantes consecuencias que está teniendo. Yo diría que nunca se olviden de que hay algo que es el poder de la comunicación, que si, por ejemplo, cuando están con sus hijos se acuerdan de apagar la televisión para tener una conversación, que si generan encuentros entretenidos para ellos, excursiones, paseos, algo pensando en ellos más que pensando en los propios padres, estoy convencido que se puede llegar a un equilibrio más que saludable. Gracias.